Bueno chicos, ya casi nos van a servir nuestra agua, yo pedí jamaica Las chachas, las chachas nos están sirviendo agua, eso dijiste Las chachas, las chachas, las chachas, las chachas nos están sirviendo agua, pues Bueno, vamos a parar Chicos, ya no vamos a hacer bromas, vamos a ver videos y vamos a descansar Podemos ver el video tuyo, mi vida Sí que se está borrada, pero tengo mi cubo Rubik Ah, no, BTS no No, BTS no Mira Pues ese me parece Esa no es Suga No es Suga No, pero es de Netflix, es otro de BTS Otro No, wey, no, es de BTS ¿Por qué no te doy cuidado?